Hola amigos, el día de hoy les presento el archivo para inventario de monedas de Estados Unidos de América, de los años 1860, a la actualidad con casi 3100 monedas para registrar, espero les guste y apoyen mi trabajo, como siempre gracias por estar pendientes de la página. En el segundo apartado, tenemos las monedas de un centavo hasta la actualidad. En el siguiente, tenemos las monedas de 2 centavos y 3 centavos respectivamente. En el siguiente, tenemos las monedas de 5 centavos, desde 1860 a la fecha. En el siguiente, tenemos las monedas de 10 centavos, desde 1860 a la fecha. En el siguiente, tenemos las monedas de 20 centavos. En el siguiente, tenemos las monedas de 25 centavos, desde 1866 a la fecha. En el siguiente, tenemos las monedas de 25 centavos, conmemorativas de los 50 estados y distritos. En el siguiente, tenemos las monedas de 20 centavos, conmemorativas de los parques nacionales, incluyendo las de 5 onzas. En el siguiente, tenemos las monedas de 50 centavos, desde 1866 a la fecha. En el siguiente, tenemos las monedas de 1 dólar, desde 1866 a la fecha. En el siguiente, tenemos las monedas de 1 dólar, conmemorativas a los presidentes de Estados Unidos de América. En el siguiente, tenemos las monedas de 1 dólar, conmemorativas a los nativos americanos. Y como siempre, en estos archivos contamos con las estadísticas, en la primera tabla tenemos estadísticas por denominación, en la cual aparece desde 1 centavo a 1 dólar. También nos arroja cuantas monedas tenemos por tipo, año y seca, y el valor nominal de todas ellas. En la celda roja, aparecen las metas las cuales constarían de 3.099 monedas y 851.78 dólares en valor nominal. También tenemos, un apartado en donde podemos convertir a pesos mexicanos. También tenemos una tabla, que nos muestra el stock total de nuestra colección, que consta de número de piezas, valor asignado por nosotros y peso en kilogramos de la colección. Y una tabla donde nos dice en peso cuanto tenemos en plata, otra donde damos valor por gramo de plata y otra, para convertir a peso mexicano el stock total. Sin más que agregar, muchas gracias a todos los que apoyan estos proyectos, y como siempre sean de su agrado, y si es así no olviden dar like a la página, y compartir las publicaciones, para que sigamos trabajando en esta bonita pasión que es la numismática. ¡Suscríbete al canal!